Otros temas, la diputada perredista Guadalupe Torres Rea dice que sí le paga a su partido las cuotas que debe. Esto después de una denuncia presentada por su compañero, el militante leonés Luis Nicolás Mata, ante los órganos jurisdiccionales del PRD, la Comisión Nacional Jurisdiccional. Dice la diputada Torres Rea que sólo la quieren golpear políticamente, que su candidatura a diputada federal no está en riesgo y que ella paga hasta el último centavo, dice que tiene los recibos. Escuchemos. Y resulta que cuando yo hice mi inscripción, pues obviamente era un requisito el que yo adjuntara, el que yo comprobara que me encontraba al corriente en el pago de mis cuotas. Ahorita no las tengo físicamente para exhibir telas a ti, pero en cualquier momento las tengo disponibles. También tengo que hacer mención, yo no he sido en lo absoluto requerida por ninguna instancia, por la Comisión de Garantías, entonces creo que esto está siendo utilizado para hacer escándalo mediático como corresponde. Sabemos perfectamente que yo no podría haber sido registrada si no cumplía ese mínimo requisito. Entonces es falso, lo niego categóricamente, está siendo utilizado para golpearme. Y pues bueno, al final del día te digo, hay una instancia, no he sido requerida en ningún momento y pues esto sólo es un chisme.